Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 44 y esta vez caos nos enfrentamos a Dark Devils y bueno nuevamente me tocaba el camino 8 como es de costumbre, no me ha tocado otro camino creo en esta temporada así que bueno teníamos que bajarnos a Hulk, el equipo que me habían mandado era completamente distinto y dije ño 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 porque creo que me había mandado con Longshot y dije para que voy a usar a Longshot si tengo a Hulk entonces me di cuenta que Hulk se beneficiaba del nodo global, eso yo ya lo sabía que se beneficiaba pero aparentemente había como que un bug visual y no aparecía como si estuviera beneficiado del nodo global tal vez por la actualización que hubo en esa guerra por la nueva pues si el mes de octubre y dije no 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 tengo que ir con Quicksilver entonces por eso es que utilizamos a Quicksilver contra Hulk ustedes me han visto utilizarlo a Quicksilver en esta temporada y nos ha ido muy bien a pesar de que no estamos muy acostumbrados al utilizarlo a él estábamos teniendo una muy buena, muy buenas guerras y muy buenas peleas utilizándolo y pues bueno 20 prácticamente latigazos activados, ahora nada más hago combo de 3 para hacer la detonación tiro mi especial 1 y Arrivederci Hulk, se llamaba Hulk y bueno terminamos al 100% de vida creo que era la única pelea que tenía con Quicksilver en esta guerra y ahora tocaba bajarnos a Venom en el siguiente nodo les digo aquí me había mandado con Hood pero dije no, tengo a Hood, vamos a utilizarlo a él ¿por qué Hood? porque es increíble, es uno de los mejores místicos sobre todo para controlar poder para controlar ventajas sobre todo si el defensor gana muchísimas ventajas Hood se beneficia demasiado entonces lo único que sí me perjudicó en esta guerra es tal vez haber tenido dispersión por 5 y ustedes lo van a ver luego, bueno aquí detonamos nuestras balas con Hood, bajamos a ese Venom sin problema alguno estaba yo tratando de no perder todas mis cargas, como ustedes pudieron ver terminamos con 20 balas lo cual era suficiente, podía recuperar unas cuantas con la siguiente pelea que tenía porque teníamos peleas importantes con Hood y bueno ahora teníamos que bajarnos a Tormenta X aquí me había mandado con Warlock pero como yo llevo a Warlock en gesta dije bueno es Tormenta X, no se beneficia del nodo global aquí no le voy a anular nada con Ant-Man entonces sinceramente lo único que tengo que hacer es conseguir mi especial 2 tal vez tirarle un especial 1 para incrementar mi daño de la hormiga y dije bueno vamos a tirar el especial 1 justo cuando tengo, estoy cerca de conseguir el especial 2 para que me dé tiempo y antes de que termine su ventaja de detonación no se como se llama esa ventaja, perdón esa desventaja que le aplicas si, a este punto ya le bajamos 40% de vida tenemos muy bien controlada la pelea se activa la detonación de poder daño de desintegración y ahora si, vulnerabilidad ante la incineración y vamonos, pum nombre overkill en esa pelea contra la Tormenta era la única pelea que teníamos con la hormiga también en esta guerra y el resto de peleas era con Hood bueno, teníamos que bajarnos a este Hulkling como ustedes pueden ver tengo 19 balas nada más activas inicio, activo mi invisibilidad para que tenga Easy Openings con este Hulkling tiro mi especial 2 aunque pues como ustedes saben la habilidad de Hulkling que si él consigue especial bueno si se le anula el indestructible gana un indestructible pasivo, es una de sus habilidades dije, no pasa nada pero si, les digo se salió de control esta pelea por el tema de la dispersión porque vieron que cuando tiré mi especial 2 luego luego conseguí mi especial 3 al tiro y yo dije, uff, esto se puede complicar bueno, tiramos nuestro especial 3 conseguimos 2 o 3 balas de vuelta porque iniciamos, si, 2 balas porque iniciamos con 19 ya teníamos 21 de vuelta entonces como iba a volver a utilizar a Hood tenía que tener cuidado a él no perder tantas balas como puedes recuperar las balas haciendo que tu enemigo que el enemigo pues prácticamente si, te golpee cuando estás invisible para que consigas las balas entonces, si, aquí inevitablemente él cargó el especial 3 y dije, bueno, no creo que me mate tengo 100% de vida prácticamente con Hood entonces, creo que tenía potenciador de resistencia al especial 3 creo que un 25%, 33% entonces aquí me tiré al especial 3 no tenía ninguna mejora que me fuera a hacer bastante daño, sinceramente entonces estaba muy seguro que no iba a perder mucha vida a pesar de todo pues perdimos 40% de vida casi, casi bueno, más bien como un 30, ¿no? entonces, detonó mis balas de Hood y pues terminamos esa pelea con 24, ¿ok? conseguimos recuperar 5 no fue lo ideal porque pues pudimos haber conseguido el máximo de 34 o 36 creo que se pueden conseguir pero dije, 24 balas es suficiente para bajar a este Gore y déjenme decirles que esta pelea se complicó mucho y ustedes lo van a ver en el siguiente video de guerra que ya se los tengo preparado pero todavía no lo voy a subir la diferencia entre esta pelea y la otra que van a ver porque me tocó el mismo Gore entonces aquí tiro mi especial 2 y lo que les mencionaba como tenía yo dispersión al 5 olvidé cambiar maestrías bajar la dispersión conseguí el especial 3 de vuelta entonces yo dije bueno, pues vamos a tener que tirar el especial 3 conseguimos el máximo de nuestras balas posibles 34 cargas de de persistencia tenemos con Hood y sí esta pelea fue muy larga amigos de hecho fue demasiado larga no debió haber sido tan larga perdí mi destino sellado por lo tanto ya podía generar ventajas el Gore lo cual esto me podría entre beneficiar y perjudicar ok por muchas cosas ¿por qué? porque como tengo dispersión mística voy a conseguir demasiado poder cuando se los anule entonces aquí tiro mi especial 2 y vieron que cuando la anule nuevamente mi especial 3 no me conviene conseguir especial 3 con Hood cuando peleas contra Gore porque eso alarga mucho la pelea sobre todo cuando está en el nodo de One Eye Open y el de protección o sea prácticamente tengo que derribarlo con especial al Hood perdón al Gore para que le quite la protección y así mis balas le hagan el máximo daño posible entonces sí les digo esta pelea fue complicada por el tema de mi dispersión entonces aquí no me arriesgué a eludir el primer golpe del especial 2 y el último también me agarró un poco con la guardia abajo entonces aquí no podía detonar mis balas porque él tenía la protección activa como les había mencionado estoy tratando de que no pierda yo mi destino sellado como ustedes pueden ver lo estoy golpeando estoy haciendo parry y así y ahora sí aquí es donde digo esta es mi oportunidad activo mi invisibilidad tiro mi especial 2 lo derribo le quito la protección y ahora sí vente para acá cargo un poquito de balas 38 digo espero sea suficiente con las 40 para que se muera tiro mi reliquia está aturdido y ahora sí pum ah no conseguí más creo que llegué a 50 en esta fue innecesario esto fue súper innecesario perdí mi destino sellado y yo así de que ah ah cuánto lo compliqué amigos tiro nuevamente mi especial 2 49 balas no hay manera de que sobreviva tiro mi golpe fuerte más de 200 mil de daño en ese golpe fuerte y sí esa fue mi última pelea en esta guerra chavos les digo lo compliqué demasiado y todo por el tema de que yo tenía demasiada dispersión se complicó mucha la pelea luego lo van a ver en la siguiente en el siguiente video de guerra como puede ser una pelea perfecta el solo quitarle un punto unos 2 o 3 puntos de maestrías a la dispersión y bueno al final terminamos ganando esta guerra afortunadamente morimos 10 veces en total pero fue suficiente para derrotar a esta alianza que primera vez que yo me enfrento a ellos nunca me había tocado como pues ustedes saben yo siempre estaba acostumbrado a enfrentarme siempre a las alianzas más fuertes porque siempre estábamos dentro de los primeros lugares pero pues en esta ocasión estamos tomándonos un descanso de la temporada pero pues estamos haciendo peleas interesantes peleas que no suelo hacer luchadores que no suelo utilizar tanto y me está gustando la verdad esta temporada estoy súper tranquilo y pues amigos les aviso ahorita el clima en mi ciudad está pésimo estuvo lloviendo toda la madrugada toda la noche y el internet está muy lento de hecho no sé cuánto tiempo se va a tardar en subir este video así que lo más seguro es que nos veamos hasta el día de mañana en stream si no hasta el día lunes porque desgraciadamente pues es algo que no puedo controlar es un internet que y eso que tengo uno de los mejores internet aquí de la ciudad pero pues no es suficiente amigos porque pues el internet de México no es tan increíble que digamos entonces suele fallar muy a menudo sobre todo cuando hay mal tiempo entonces amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en el próximo video amigos cuídense mucho bye